Antes de comenzar con el presente video, quería dar este pequeño aviso. En el que dejo claro que, esto es una opinión barra crítica personal. Si tu no opinas igual, o tienes una idea que no congenia con lo planteado en el presente video, yo, personalmente, lo respeto, lo aplaudo y lo entiendo. No hay necesidad de llegar a ofensas o peleas insulsas solo por no congeniar con las ideas de otro. Con gusto leeré tus opiniones y demás en los comentarios, siempre que, como dije, se mantenga una postura respetuosa, sin querer propiciar un ambiente tóxico hacia mi, o cualquier miembro de esta comunidad. Una vez aclarado esto, que ya está quedando muy largo, pasemos con la introducción del video. Gracias por su atención. Echi. ¿Realmente es un género como tal? O sea, indagueo un poco por internet, y a lo mucho con lo que me topé, es que es usado para describir, tanto un comportamiento lastivo, como también es usado para describir un poco a las personas con dicho tipo de comportamiento. Ejemplos de personajes que cuadrarían con tal comportamiento, por llamarlo de algún modo, serían. El maestro Haposair Ranma y Medio, el maestro de todo tipo de artes marciales chinas, Makensei de Kenichi, Tomoki Sakura y de Sora no Otoshimono, Hyodoisei de High School DxD, entre muchos otros. Pero este término, que curiosamente también es una forma de pronunciar la H en Japón, por cierto, es acuñado mayoritariamente a aquellos animes que, sin llegar a entrar en la índole más 18, si llegan a tener temáticas o escenas muy subidas de tono, así como fanservice excesivo y demás. Pero, para efectos prácticos del video, nos referiremos a este como una clase de género de anime, para englobar a aquellos que tengan este tipo de contenido. Bien, antes de hablar lo que hoy nos concierne, déjenme decirles algo. Te pueden gustar más o menos este tipo de anime, ya sea por cosas como los personajes, los protas, antagonistas, e incluso en algunos casos, la trama. Y miren, siendo honestos, yo también tuve mi época en la que solo buscaba este género, más que nada en mi adolescencia. Y me topé con varios exponentes del mismo. De hecho, creo que conocís Cool Days por esto, jajaja. Eso sí, me pasó algo curioso el último año. Mi primer ecchi fue el anime X por 6, y pueden criticarlo lo más que quieran, pero al ser mi primer anime ecchi, le guardo cierto cariño, en especial a su manga. Pero, cuando este año intenté volver a ver su anime, me dio una pereza tal. Cada capítulo se me hacía lento, y muchas veces sentía que, si no fuera por el factor fanservice, o que le guardo cierto grado de cariño, no sería un anime que me vería el día de hoy. Y pueden debatir si es buen, o mal anime, pero eso es lo que pienso. Y bueno, habiéndome sacado ya eso del pecho, procedo a hablarles del que, en mi opinión, es el aspecto que más me ha molestado de, si no todos, algunos animes con esta clasificación. Vamos a ello. Seamos claros. Hay muchos a los que este tipo de anime no les gusta nada. Y viendo las cosas como son, podemos quejarnos de muchos de sus clichés o tropos, que han sido explotados por estos desde hace mucho. Cosas tales como el fanservice excesivo, en algunos casos la censura conveniente o sin sentido, o uno muy clásico, el cual es, que todas las damas presentadas en la obra, por alguna extraña razón, siempre están mágicamente atraídas hacia el protagonista. Que ok, sus razones tendrán, pero, por favor, no pueden variar más en ese aspecto. En fin. Claro que sin el fanservice gratuito no serían ecchi, pero, hay un momento en el que esto, termina de gustarme, y no solo empieza a hostigarme, sino que también, hace que me enoje. Y es cuando al traducir la obra principal, es decir, el manga, y lo pasan a anime, sobre exageran el ecchi. Y esto no sería un problema dependiendo a quien le preguntes, pero... Ha habido casos, y esto es lo que más me encoleriza, en el que un ecchi random, tiene muy buena historia, y es completamente ignorada solamente para enfatizar, que todas las chicas tienen buenos melones, o buenos muslos de pollo. Y eso es lo que me enoja. Claro, hay excepciones. Por ejemplo, To Love Roo, que es más enfocado a la comedia, salvo por capítulos de relleno durante la primera temporada, y que tiene el cliché de todas aman al protagonista, está muy bien adaptado, y es de esas obras que tanto anime como manga, me encantan, y me podría rever cuando sea sin problema. Lo mismo con High School DxD, que, pese a su elevado nivel de ecchi, tiene una historia y trama muy interesante. No sé mucho de su manga, solo me leí un tomo suelto que me prestó un amigo, pero puedo decir que está muy bien adaptado. Y otra cosa a destacarle, es que por lo menos en cierto punto, no todas las heroínas querían al prota. Koneko, o Shirone si quieren llamarla así, al principio no soportaba a Issei, claro que luego pasa a lamerle las patas como todas las demás. Pero por lo menos ella tiene un motivo, o algo por el estilo. Bueno, una vez dicho esto, quisiera dar a conocer unos cuantos ejemplos, donde me molestó que no se adaptara tan bien la historia presentada en el manga, al momento de realizar su versión animada. Es raro, porque conocí estos por sus respectivos animes, y me pareció bien, lo normal. Pero al conocer su origen, me di cuenta que podrían haber dado más de sí, y ser mejores de lo que terminaron siendo. Pero bueno, vamos con los ejemplos. Sora no Tosimono, es una obra peculiar. Tenemos al típico prota pervertido, obsesionado con las chicas y sus encantos. Todo cambia el día que se ve obligado a vivir con Icarus, la cual es un ángel hoy que fue desterrada de la sinapsis. M, algo así como una isla flotante muy arriba en el cielo. Esta posee un dispositivo que puede hacer realidad cualquier deseo del protagonista, y que, en diversas ocasiones, lo usará con fines pervertidos. El anime está medianamente bien adaptado, pero, mi único problema con él, es que no llegó a adaptar lo más oscuro del manga. O sea, no es culpa del anime en sí. Con sus tan solo dos temporadas, un total de 25 capítulos, un ova, y dos películas he de añadir, no daba. De hecho, solo fuimos capaces de ver esa oscuridad como tal, en su segunda película. Sora Notos y Mono Final, Eternal My Master, donde literal al principio de la película, ya nos dejan en claro el deceso de dos de las ángeloid relevantes como lo son, Astrea, y mi querida Nymph. Y vemos como Icaro se va deteriorando al acercarse a sinapsis, asemejándose a la historia en la que está basada, es decir, Icaro. Pero mi problema es que, no muestran ni cómo llegamos aquí, ni qué viene después. No solo te deja la intriga de que nos llevó a esto, sino que, si no llegamos a consumir nunca el manga, nos deja un final muy amargo para todos los fans que solo visualizaron su anime. Pudieron sacar más temporadas, porque incluso el final de la segunda, así como el desarrollo de Chaos está mal. Desconozco las razones por las que no continuó. Pero créanme, que el manga opaca al anime en cuanto a lo triste y oscuro que puede ser, omito detalles para evitar spoilers. Pero bueno. Vamos al siguiente ejemplo. Kamokon. Este anime va de una chica atractiva, llamada Shizuru Minamoto, la cual es una kitsune de 9 colas, le digo kitsune para no llamarla Thor, a esta le atrae un chico humano llamado Kouta, más que nada porque es un chico de pueblo, y a ella le gusta su aroma o algo así. El anime lo reduce todo a que ellos dos se quieren, cosas pervertidas por ahí y allá, y se enfrentan a distintos yokais de turno, bla bla bla. En el manga tiene una historia más seria, sin quitarlo Hechi, aunque este aspecto no es tan repetido me parece recordar. Explican que en la escuela en la que se desarrolla la obra, es una donde mandan a yokais a reformarse, luego hay un lío con un grupo de yokais ahí también, y aunque intentan desarrollar más la historia con cosas un poco más serias, siendo sinceros, ya a más de la mitad no entendía. Por alguna razón Shizuru no era una kitsune, sino que adoptó esa forma, y en realidad era Yamata no Orochi, la serpiente de ocho cabezas, y Kouta la reencarnación de Susan Oro, o algo así. No entendí bien hacia el final eso sí, pero por lo menos, era algo más serio que lo que fue el anime, que solo lo tradujeron como puro Hechi fanservice, y no se siente similar a su obra prima en distintos momentos. Hasta el estilo de dibujo difiere bastante. Incluso Kouta pasa de verse como un niño estilo Shota en el anime, a verse más como un adolescente en el manga. Pero bueno, continuemos que todavía quiero despotricar más antes de irme. Makenki. En serio, huevón. Lo que tengo que quejarme de la adaptación de Makenki. Me lo reví hace como un año, y solo recordar ciertos aspectos me hacían enojar. Makenki es de esos animes que, pese a lo Hechi fanservice que puede llegar a ser, tenía el potencial de volverse un shonen bien. Más o menos. O sea. Me planteas un tipo de poder como lo vendría a ser el elemento, y luego armas que si no mal recuerdo, pueden canalizar este elemento, con armas, barra herramientas, conocidas como Maken. Y encima que hay 8 de estos considerados legendarios, porque fueron utilizados por los dioses y no sé qué más. Luego también hay la clásica temática de que hay gente normal, que odia a los poseedores de elemento, por el temor que pueden llegar a causar, si le llegan a dar mal uso a sus poderes. Y en tu anime me lo reduces a, pues hay poderes, armas, se pegan, pero, sobre todo, tetas y bragas para todos. Perdonen si me altero, pero, en serio. Me leí el Macca tras ver las temporadas de su anime en su momento, y el potencial que vi ahí, era tan grande que me habría encantado verlo llevado a la animación. Pero luego recuerdo que lo llevaron de tal manera, solo enfocándose en el fansero bisbarato, es decir, tan solo vean el opening 1. Durante todo el minuto que dura, se ven bragas y bragas no más porque sí. Y esto llega al punto, y esto no es broma. Su segunda temporada, es, puro, relleno, y fanservice. Y aunque la historia de Teddy me fascinó, me haces una temporada de puro relleno, pudiendo haber adaptado arcos tan importantes como la isla esa que ni me acuerdo su nombre. Y es más, uno de los arcos más importantes diría, como lo es la confrontación de Venus con el Makenuki, está mal. No llegamos a ver lo del Maken Murakumo, y el por qué Haruko no la usa tanto, debido a que es un Maken legendario, que no puede controlar del todo. No vimos al protagonista lucirse contra Akaya. O la vez que tuvo un brutal encuentro con Yamato Taken, al punto que se rompió literalmente la columna vertebral. Tampoco explicaron del todo bien su habilidad oculta, Blood Pointer, la cual le otorga al portador la capacidad de absorber elemento de su entorno a través de la boca, casi dándole elemento infinito, pero que también puede ser peligroso debido a que se puede salir de control y dañar al mismo usuario. Y ni hablemos de Himegami, mi diosa, que, en el anime solo fue retratada como la típica enana tsundere, que si bien, lo es, en el fondo tiene una historia tan triste, que me dio rabia no llegar a verla adaptada. Y saben que, mejor paramos un momento ya, porque se me está yendo de las manos, y no quiero hacer esto enojado. En resumen. Lo que me enoja de algunos animes del estilo Echi, es que, algunos, pese a contar con una historia buena, o medianamente decente tras de sí, solo deciden realzar lo que ellos creen lo más llamativo, eso se traduce en, Tetsicles. Y no digo que esté mal, pero en serio. Ver historias buenas en Echi's, ser mal adaptadas, hace que me dé pena no poder llegar a ver tremendas peleas o cosas más serias. Es casi como lo de Tokyo Ghoul, que pasó de ser tu anime serio, Echi, y Seinen, a tu shonen genérico de 3 al 4. Me rindo chicos, mejor pasemos a la conclusión. Perdón por haberme descontrolado así, cuando un tema realmente me apasiona, no sé cuándo parar jeje. En fin, como dije al principio, nuestras ideas no tienen por qué ser similares. Respeto sus opiniones, así como sus puntos de vista, y con gusto los leeré, y explicaré por qué están equivocados. Que es broma jajajaja, no se enojen. Pero sí, me gustaría saber qué opinan de este tópico. Y sin más, yo fui Sadex Sandon, y espero verlos, en la siguiente. Ya saben cómo apoyar a que haya más contenido mi querido y estimado público, y sin más, yo me retiro. Sadex se va, paz y amor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.